No quisiera irme de esta entrevista sin hacerle una pregunta por algo fundamental en la cocina, que es el producto. Y yo tengo la impresión, y además usted creo que lo ha dicho en algún sitio, que yo creo que usted ha pasado de ser recolector, de tener que ir a por el producto, a ser digamos cazador. Espera que le traigan el producto y lo elige. Ya no tiene que ir ahí porque, bueno, pues porque es usted Martín Berasategui y quienes tienen el mejor producto se lo van a intentar vender a usted. ¿Cómo ha cambiado su relación con el producto? El producto sigue siendo fundamental. Si no hay buen producto y si no se paga... El producto es fundamental. Parte de nuestro equipo son los productores. Los campesinos, los recolectores de setas, los ganaderos y los pescadores. Yo nacía a 50 metros del mercado de la brecha, cuando era el mejor mercado de Sebastián. ¿Ya no los harán marcado de la brecha en los ojos? Seguro que sí. Para mí sí, porque es algo... Mis padres tuvieron una carnicería. O sea que para mí sí. Y yo defiendo mucho lo mío. Y mi padre tuvo ahí una carnicería y de la carnicería pasaron al bodegón justo el año que yo nací. Entonces, en la vida si eres honrado, leal y amigo de tus amigos, te llevas lo que siembras. Y yo he sembrado trabajo, dedicación, apoyo a gente que hace que yo esté donde estoy. Y por supuesto que parte de esa gente son los campesinos. Y hoy es hace años que conseguí que con la comunicación que tengo con ellos me traen las pruebas que hacemos. Yo les traigo semillas de partes del mundo donde estoy. Hacemos pruebas conjuntas. Son gente que se deja en la vida ellos para la huerta y yo para la cocina. Y trabajamos conjuntamente. Y por supuesto que el exigente más grande que tienen es Martín. Y a la vez ellos se ven beneficiados de lo que yo y todo lo que veo yo por el mundo les enseño. Y es una manera de recoger tu generosidad, tu bondad o tu tal, para que los que están alrededor tuyo suban como estás subiendo tú en tu profesión. Entonces, por ejemplo, la familia Rospide, que son campesinos que me traen de toda la vida y son amigos de... Ya los padres de ellos eran amigos de mis padres. Entonces yo ahora trabajo con los nietos. O sea, y los nietos han ido a Francia donde campesinos que son los mejores que hay en Francia a nivel verduras, hierbas, brotes, tal, tal. Y yo he hecho que aprendan y que igualmente que yo he mejorado en mi profesión, ellos en la suya. Y al final nos vemos beneficiados todos y es mucho más exigente Martín después de 39 años en la profesión que un producto que yo pueda ver en el mercado. Que sigo pensando aquellos son mis orígenes. Esto es el resultado de después de 39 años. ¿A qué se viene a su restaurante? Quiero decir, a comer está claro que no se viene. Sí, se viene también a comer. Pero se viene algo más. Porque como cuando va a un restaurante de tres estrellas, Martín Berasetti y tal, hay muchos cocineros que dicen algo que a mí no sé si acaba de llenarme. Además hay un cocinero madrileño que ahora está muy de moda que dice que a su restaurante se va a tener una experiencia. Yo digo, no, yo para tener experiencias prefiero igual irme a otro sitio, porque a un restaurante me gustaría ir a comer bien y a pasar bien. Yo creo que a mi restaurante. ¿A qué se viene a su restaurante? A mi restaurante se viene a ver parte de la obra de Martín Berasetti como cocinero y yo intentaré que ese momento sea inolvidable para ti, que sea imborrable y que, por supuesto, que a mi casa se viene a comer. A cenar y a comer. Y a disfrutar de un chiflado de cocinero que se ha dejado la vida para la cocina y que te va a dar con su equipazo todo lo que tiene dentro. Y yo creo que eso es todo lo que yo puedo dar. Eso es mi restaurante. No es ni mamonería barata, ni vienes a no sé qué, ni vienes a no sé cuántos. Y cuando una persona vive en cuerpo y alma como yo para la cocina y todo mi equipo igual, lo que te damos es algo... Este invierno, por primera vez, usted ha cerrado el restaurante para dedicarse solo a la investigación y al trabajo para... Yo te voy a ser sincero, mira. Llevo toda la vida trabajando como un animal y tengo ya 54 años de todos unos días. Y antes cerraba un mes de vacaciones y el mes ese de vacaciones estaba todo el día en los sitios que asesoro para que cuando está el restaurante abierto... Sí. Y pensé muy acertadamente el que iba a hacer un mes de vacaciones al restaurante y dos meses íbamos a hacer todo el banco de pruebas creativo al 100% concentrados en solamente eso. Y es una primera prueba que he hecho en 39 años que llevo de profesión. La prueba ha sido satisfactoria hasta decir basta porque no tiene absolutamente nada que ver que tengas el banco de pruebas creativo... Y solamente me dedique en cuerpo y alma a eso, a que tengas que estar en varios sitios y lo que he hecho es hacer un doble trabajo de banco de pruebas creativo y a la vez supervisar todos los proyectos gastronómicos míos que tengo en el mundo. Era una prueba que la he llevado súper cómoda. Hemos sacado un montón de trabajo que en el más remoto de mis sueños iba a poder conseguirlo si llego a tener el restaurante abierto a la vez. Y no te puedes imaginar lo cómodo que estoy después de haber estado esos dos meses así. Y yo creo que cuando ya llevas muchísimos años trabajando también te mereces un lujo que para cualquiera no es un lujo. O sea, para cualquiera sería, pero ¿qué dices? Es un lujo, pero si te has metido a las nueve de la mañana en el banco de pruebas creativo y has salido a las nueve de la noche. Es un lujo, pero si es trabajar doce horas al día, pero para mí es un lujo. ¿Por qué? Porque lo que más me gusta, que no es otra cosa que crear platos nuevos y hacer lo que más me gusta, que es lo que me hace feliz, que es cocinar, pero solamente ocupándome de eso, no ocupándome absolutamente de nada más. Y cuando consigues eso con un equipo de 30 personas, como hemos estado en el banco de pruebas creativo solamente para eso, hace que gente que igual no tendría entrada en el banco de pruebas creativo me haya sorprendido yo con muchas ideas y cosas buenas que nos han hecho hacer y que si estaría el restaurante abierto igual no tendríamos la suerte de haberles visto en algo que yo pensaba que no eran tan buenos. Y si, 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 Gracias.